Nicaragua, la costa atlántica específicamente, nos estamos enfrentando a una situación muy rápida. En Nicaragua, no tenemos mucho trabajo. Estamos dependiendo del mar. El único proyecto que tenemos es esta tierra. Uno sabe que para trabajar, el trabajo de buzo es duro. Uno lucha bastante abajo y si encontramos un tiburón con presión, ahí lo matan a uno. Por eso estoy ripando mi vida para conseguir un dinero. Cuando nosotros salimos de mar, levantamos seis de la mañana. Hacemos el día cinco salidas. Y hay unos capitán que a los buzos llegan a gran profundidad de ciento ochenta, ciento setenta. Es muy duro. Meterse en la profundidad del mar, yo creo que no es cualquier ser humano. Porque yo he visto prácticamente en los Estados Unidos, en Discovery Channel. La contextura de los buzos ahí, son gente preparada, son gente entrenada, son unos profesionales. Y el buzo nuestro es para buscar el sustento. La vida de buzo para mí, que ya que cierren la vida de buzo. Porque muchos buzos están quedando paralizados. Yo ya he visto morir sin los buzos. Inflamando, cara. Por oídos sale sangre, por nariz, con presión. Si el buzo estaba cerca de hoy, entonces el puro de cabeza será peor que lo que está pasando ahora. Será un desastre. Para mí, nos ha llegado a hablar de la universidad. ¡Ah! 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 ンヲeruva! ¡Eh! Ya ya! ¡Ah!